Pasión, fútbol. En Domingo de Resurrección, la procesión hacia el Pascual parecía un viacrucis por la lluvia. Aunque algunos querían seguir en el infierno. La lluvia escondió la masculinidad de algunos, mientras otros se cubrieron de esperanza para ver encender la mecha. Va a ser muy bueno, que hoy pensamos entrar entre los clasificados, vamos a ganar 2-1. Lo veo bien, creo que podemos ganar. Adentro con la lluvia apareció el primer milagro. La cancha de fútbol se convirtió en piscina. Algunos aprovecharon el agua para peinarse, otros para dormir, mientras unos pocos no cabían de la dicha. Bajó la lluvia, drenó el terreno y salieron las estrellas. Bueno, quiero decir, las encargadas del espectáculo en la cancha. Roldán se encomendó al señor y el primero que apareció fue Yesus. Luego, el que levantó a la tribuna fue Aristeguieta. Sin embargo, nadie podía encontrar el ángulo para vencer a Fariñez. Dicen que del amor al odio hay un paso, pero del amor al fútbol hay solo medio. El segundo milagro vino de Venezuela. Mientras en la tribuna pedían ayuda. Oye, Siri, ¿cómo se supone que se le hace un gol a Wilker Fariñez? Hoy ha estado imparable. Ellos tienen de parte del arquero. El arquero ha sido infalible en el arco. Ha tapado unas de gol y por eso es que estamos 0-0. Un excelente arquero, un fenómeno. Fariñez, el arquero de Millonarios ha sido el mejor. Arrancó el segundo tiempo y el rey David puso a celebrar a un mago que hizo aparecer su primer gol azul. Fariñez ahogó el grito de gol, número 744 mil millones en Colombia. En el banco, Gerson hacía la banda como en sus tiempos de lateral, mientras que Pinto no paraba de dar órdenes. Hasta que del banco entró el gol del empate. De inmediato pues que tuve el pase de gol a Aristilleta y luego me quedaba la opción. Pero bueno, contento porque en lo personal se me están dando las cosas y bueno, creo que en lo grupal eso lo pensamos en clasificar. El profe Gerson antes de entrar me lo dice que voy a anotar, yo estaba muy convencido también en el banco y bueno, vengo haciendo las cosas bien, vengo trabajando y en el momento que se me dé la oportunidad de aprovecharla al máximo. El tercer milagro llegó literalmente de la mano de Arleth Cadavid. Creo que la última es muy complicada porque se va a contrapié buscando la posición del arco y afortunadamente pude reaccionar. 1-1 en domingo de resurrección que dejó en Pascua a los hinchas rojos y azules. 2-1 en domingo de resurrección que dejó en Pascua a los hinchas rojos y a los hinchas rojos y a los hinchas rojos.